Ah, eso me hace amores nuevos, yo no sé ni para irme Si no hiciste de mentira, yo te incluíste de verdad ¡A huevo! Mientras tú sabías de mi alma, cuando amor se iba metiendo Si se me hace muy difícil, voy a olvidarlo y regresar No déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvas, y me quedas amada Nadie da la voz del padre, si no hiciste de mentira, yo te incluíste de mentira Si no ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar ¡A huevo! ¡Esta conmigo y te veo! ¡Mientras tú sabías de mentira! ¡Mientras tú sabías de mentira! No me gustan las mancuernas Siento el malo fiel ¡Mientras tú sabías de mentira! Me tiene ni a dos amores, con algunos de la más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a amar Nadie da razón se pase, ni que me iba de ilusiones Que otros ganan por lo que hacen Yo también quiero mamar, digo ganar Yo también, yo también quiero mamar Gracias por ver el video